hola chicos ¿cómo están en el día de ahora? bien gracias ¿qué tal los demás? hola ahí más o menos mucho tráfico le agradezco Flor que a pesar del tráfico porque me imagino que son horas las que usted pasa ahí aún esté en las clases sí me parece que cuesta venir desde Santa Elena hasta acá donde vivimos cuesta más ahora que han abierto los dos carriles está terrible sí hola ¿cómo estás? estamos bien creo que muy bien nuevamente yo le agradezco lo mejor es que usted está en el tiempo muy bien chicos como siempre me ha gustado premiar la puntualidad veremos ahora como un pequeño avance sobre la clase y sería el siguiente también muy bien para o agenda muy bien parte de nuestra agenda va a ser esto estaríamos nosotros viendo un poquito de vocabulario sobre flow which were for work and for issue ¿alguien sabe qué significa issue? muy bien vamos a ver paseo exacto es más que todo lo que ocupamos para descansar lo podemos ocupar tanto como para hacer oficio recordemos que algunas veces ocupamos ropa que lo ocupamos tanto para poder estar en la casa otra que podemos ocupar afuera de nuestras colonias y hay otra que nosotros ocupamos para poder salir a lugares más extensos eso sería parte de lo que nosotros ocupamos para poder ir a trabajar aprenderemos un poquito de eso luego de eso miraremos un video el cual nos dará una idea de cómo expresarnos para describir para describir o decir que estamos vistiendo ese tipo de ropa aparte de eso también estaremos viendo un poquito sobre los colores es un tema que nosotros ya ya hemos escuchado pero nos ahondaremos un poquito más como por ejemplo como se dice celeste en inglés como se dice celeste en inglés como se dice guys light blue that's right thank you so much jason muy bien miraremos esos colores ese tipo de colores como light blue and other ones en este en esta parte de la clase por último le vamos a dar una pequeña repasada a los procesos pero en esta ocasión los vamos a ocupar para ocuparnos nuestros nombres por los nombres de tres personas habiendo dicho esto guys comencemos muy bien necesito un voluntario yo a teacher thank you so much jason muy bien jason let me know do you use a uniform in your work ocupas tu un uniforme en tu trabajo no no para nada ok pero me imagino que no puedes ir a trabajar en short y tienes que tener una vestimenta formal no es formal puedo venir en tenis jeans teachers nice muy bien en este caso haremos lo siguiente primero vamos a echarle un vistazo al video y luego de haber visto el video nos comentas cuál es tu vestimenta para ir a trabajar ¿te parece? de acuerdo perfecto por favor me dicen si se escucha si se escucha Clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. 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 Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Perfecto. Okay, guys. ¿Qué opinan sobre el video? Perfecto. Perfecto. Okay. Comprendo. En este caso, me imagino que les ha parecido muy bien. Como ya nos había dicho el señor Jason, él va a ser el que nos va a ayudar diciéndonos cómo, qué ropa ocupa él para ir a trabajar. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. Va a ocupar la siguiente estructura. Vamos a ocupar en este caso, un Simple Present. El Simple Present, guys, se construye de la siguiente forma. Si se pueden fijar en imagen, es un poquito diferente a lo que nosotros vemos. No tiene un auxiliar ahí. En este caso, la estructura es Subject plus Verb, Base Form, Plus Complex, Empires. Esta es la estructura que se ocupa. Ahora bien, sé que me van a preguntar, okay, teacher, pero ¿cómo voy a preguntar cuando se ocupa el, bueno, cuando no hay un auxiliar? Como habíamos visto en el Simple Present Using Verb, B. Que sí teníamos el auxiliar que era B en esos casos. Pero no había un Verbo. En ese caso, para poder hacer una pregunta, nosotros podemos ocupar el auxiliar Do. Do, plus Subject, plus Verbo, plus Complement, plus Question More. Pero esto, guys, la estructura de las preguntas, lo veremos luego. Ahora bien, díganos, señor Jason, ¿qué ocupa usted para ir a trabajar? I wear gyms, t-shirts, sneakers, no more. AdWords. Thank you. Sometimes socks. Hats, perdón, hats. Ah, en hats. Perfecto, muchas gracias, Jason. Ahora que mencionó socks, vamos a aprender un poco también sobre la ropa interior. O sea, yo sé que nosotros mayormente le decimos un ejemplo a los trajes de baño. Yo, bikini, o bikini de una sola pieza, o la calzoneta que nosotros ocupamos como varones. Muy bien, no se dice exactamente así, en inglés ocupamos una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra que ocupamos nosotros? Ese está aquí, en el video. Es... Es... Es Winhood. Swinsuit. ¿Cómo? Swinsuits. 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 Esta palabra se pronuncia suits. Es como trajes. Swinsuits. Swinsuits. Perfecto. Ahora bien, mayormente, cuando estábamos pequeños, entre la edad quizás de 5 a 12 años, nosotros ocupábamos ropa para dormir. How do you say that kind of clothes? ¿Cómo se llamaba? Pijama. Pijama. Pijamas. Escuchemos cómo se pronuncia. A ver, ¿cuándo está? ¿Dónde está? Aquí. Pijamas. 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 Ok. ¿Cómo diríamos nosotros que ocupamos pijamas para dormir? I wear pajamas. Por the slip. Póngamela ahí. Muy bien. Black night. Sí, podría ser ambas, pero en el caso for slip, no ocuparíamos for, ocuparíamos to. Sería. To sleep. Exacto. I wear pajamas. To sleep. To sleep. Muy bien. ¿Por qué ocuparíamos to? ¿Alguien lo sabe, Guy? Porque la siguiente palabra que le precede es un verbo. Por eso, tú es sleep. Perfecto. Vamos a ver una más, una más. ¿Alguien ha ido a bodas últimamente? No, va, muy bien. Sí, sí, he ido. Muy bien. ¿Quién dijo sí? A Jason. A Jason, sí. Muy bien. Pero no, Jason, usted ya participó y ya sé a quién le voy a preguntar. Señor Ever, ¿puede ayudarnos, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Con gusto. Dime, Luis. Muy bien, me imagino que usted ocupó ese vestimenta de su foto de perfil por una cosa muy especial. Así es. Bueno, me podría decir que usted, ¿qué es lo que viste usted ahí? I wear, I wear. No sé si está bien digitado ahí, Luis. I wear. PAMS. PAMS. Y. Y. PAMS. PAMS. Así sería. Muy bien, Eber. Esta palabra, encierra el pantalón y el saco. Ah, ok. Perfecto. se puede decir también tuxedo. ¿Tuxedo? ¿Qué significa tuxedo? No, tuxedo. ¿Cómo tuxedo? Como dicen que es como traje. Fíjate que tuxedo es la primera vez que lo escucho. Hay una película que se llama tuxedo. 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 Vean, tuxedo. Ah, tuxedo. Ya sé qué tipo de traje es. Tuxedo es con corbatín. ¿Qué dices? ¿Así? En black suit. Y suites. Ajá. Correcto. Ah, eso. Ah, tuxedo. Ah, tuxedo. Ah, tuxedo es un smoking. Ah, correcto. El smoking es algo completamente un traje. Ejemplo. Mira cómo es la forma de la abertura del saco. Tuxedo es completamente diferente. Segundo. Permíteme. Mayormente se ocupan como un chaleco, como puedes ver aquí, aquí y aquí. También el tipo de camisa es completamente distinto. El tuxedo lo ocupas más que todo para las bodas. Literalmente. Sería correcto decir, I wear a tuxedo. Sí, podría decirlo así, pero si tú dices, estás hablando, estás yendo a una boda. Ajá. I go into the wedding. Sí. Podría decir, I wore a tuxedo and my friends with you. Pero ocuparías war instead wear porque estaría en pasado. Ahora bien, si tú estás en la boda y encontrás un ejemplo, un amigo y te pregunta qué estás vistiendo, tú le puedes decir, hey, I wear a tuxedo. Puedes decirlo de esa manera. Ok. Pero sería en el momento que está pasando ese evento. En el momento. Ajá. En el presente. Sí, porque un smoking, bueno, yo, yo creo que nadie vestiría un smoking todos los días para ir a trabajar. Solo sería para ocasiones especiales. Ah, aquí se me olvidó. En tux. Bueno, perdón. I wear a white shirt. Red tie. Shoes. a volar muy bien guys en este caso Luis verdad que si no tuviera el saco solo sería Blackpans y ya está ahí hasta ahí si usted no tiene un saco un ejemplo solo va con su camisa blanca y con sus pantalones sería a White Shirt en Black Pants ahora ¿por qué Pants and with Us? ¿por qué termina en esto? ¿alguien lo sabe? porque son dos por cada pierna es uno por cada pierna nosotros tenemos dos es más no existe hasta la vista a pesar de las personas que por obvio motivo pues no poseen una de sus piernas ningún pantalón sin una pierna siempre se han hecho dos ahora si se fijan ya dando una breve introducción para el siguiente tema guys los colores nos pueden servir los ocupamos a diario y nos sirven para poder agregar un poco de más de detalles a las cosas que ocupamos vestimos y usamos ahora bien un buen ejemplo White Shirt imaginemos que la señorita Sandra le llama a su a su hermana si en la otra se tuviera una hermana le está pidiendo hey sis can you help me can you try to find my white shirt ella está especificando obviamente la señorita Sandra tiene muchas camisas y tiene de muchos colores pero ella está especificando ¿cuál? White y White está mal sí dos sí White 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 ahora bien de la misma forma lo podemos ocupar a la hora que nosotros vamos a tomar el café señorita Rebeca ¿usted tiene alguna taza favorita para tomar café? yes ¿qué color es? pink perfect ahora bien busqué este vocabulario para poderlo compartir con ustedes este vocabulario contiene un poco más de ropa más variada lo voy a agregar al pdf que les voy a enviar al igual que las semanas anteriores un ejemplo las chicas ocupan blusas how do you say blusas en inglés ¿cómo lo diríamos? blusas ¿cómo fue? blus 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 ahora bien ok chicos cuando nosotros vamos de caminata a las montañas a un cerro o a lo que sea ¿qué tipo de calzado ocupamos? tenis ahora ahora veamos y chicas ¿cómo se dice esto? y ahora gays que me podría decir cuál es la diferencia entre sí si eres como camisa es por y creo que es como más casual exacto la diferencia es que es botones en cambio es una camiseta es más su mismo nombre dice tiene forma de texto ahora como se dice how do you say aquellos suéteres que nosotros tiramos una cosita aquí los de capucho como le decimos como how do you say that kind of sweaters y esa es la palabra del 10 permítame permítame También lo mismo que el que tiene el cipersip, también es un hoológico, ok, aquí hay uno. Ahora, obviamente, nosotros no nos ponemos ni los pants, guys, without underwear. ¿Qué ocupamos nosotros, chicos, como ropa interior? Boxer. ¿Y qué más? Ahí lo dijeron hace poco. Socks, que significa calcetines. Ahora, chicas, algunas veces en algunos trabajos, más que todo cuando son de secretariado, piden que ocupen medias. ¿Cómo se dice medias en inglés? ¿Cómo? No la escuché, disculpa. ¿Cómo se dice medias en inglés? ¿Media como SOC? No, hablo de las medias que ocupan la mayoría de secretarias. ¿De futbolismo? Ah. ¿Tais o things? ¿Algo así? No. No. Stockings. Gomen Stockings. Stockings. ¿Cómo se dice medias en inglés? Stockings, perdón. Women Thai. Women Stockings. Stockings. Suena a medias. ahora vamos a ver qué otro, qué otro bueno, creo que por el momento serían las que más ocupamos ahora, en casa, ¿qué ocupamos? flip-flop eso flip-flop ¿qué más ocupamos? old t-shirt old t-shirt nice old shorts 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 or pants también podemos ocupar, veamos qué otro crocs crocs are crocs crocs, cuadros de mini crocs crocs, las sandalias esas crocs los crocs los zapitos, como le dicen crocs rocs rocs esto muy bien, ahora sigamos vamos a seguir chicos y en el siguiente como les había dicho vamos a hablar ya sobre los colores vamos a ver un pequeño video sobre esto hi everyone in this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors you should listen and repeat white white light gray 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 dark gray dark gray dark gray beige beige light brown 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 dark brown dark brown dark brown dark brown dark brown black Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that would be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, guys. ¿Qué les apreció? Excelente. Muy bien. Por favor, ¿qué es los colores? Ahora lo vamos a poner en práctica. Como hemos dicho, los colores los vamos a ocupar para todo. Para describir algo que ocupamos todos los días como una taza. La taza donde nos tomamos el café. Para decir tazas, o sea, hay diferencia entre una taza y una taza especialmente para café. Bueno, nosotros como todos sabemos que en cafetero no nos tomamos una de esas tazitas así. Esas son cups. O a cup. De las tazitas definidas. Pero como nosotros nos gusta las grandes tazas, esas son moths. Y se escriben de la siguiente forma. Moth. Ahora bien, digo esto porque vamos a practicar un poco más adelante para poder hacer ejemplos ocupando los colores. ¿Qué era Moth? Moth. Era la taza grandota de café. La taza grandota de café. ¿La taza que está con Moth? Moth. 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 Es la más grande de los peculiares. Exacto. Porque si tú buscas solo a cup. Moth. Moth. Mira cómo son los chiquititos. Moth. 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 Perfecto. Pero para eso. Gracias. Moth. 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 Y, Tú. Van a encontrar diferencias como Lavender, Lilac, Lavanda y Lilac. Baby Blue sería como un Light Blue, pero mucho más pálido y así van a ir encontrando muchos otros. Pero ahora necesito a los voluntarios. Ajá. ¿Quiénes quieren ser los voluntarios, guys? ¿O lo hacemos de dos prácticamente, chicos? I can't teach it. Thank you, Maria. ¿Necesitamos otro voluntario? ¿O voluntaria? Pero pierdo la señal. Voy a poner la cámara un momento, tal vez eso ayude. Acá estoy. Adiós. Siempre se escucha como entrecortado, María. Si gusta, María. Espera en otro momento, cuando tengo una mejor conexión, porque si no se va a entrecortar. En ese caso, señorita Cindy, ¿puede ayudarme, por favor? Ok. Pero hay alguien más que tiene encendido el micrófono. Sí, es la señorita Jenny. Señorita Jenny, ¿puede ayudarme, por favor? Sí. Perfecto. Lo que van a hacer, chicas, es lo siguiente. Como nos decía, la plataforma, nosotros vamos a practicar, ahora, esta conversación. Señorita Jenny, usted va a ser Pat. Y la señorita Cindy, va a ser Juli. Ok. Ok. Go ahead. Great. Our clothes are dry. Where is my new clothes? What color is it? It's white. Here is a light blue. It's this new blue jeans. Is it your clothes? No, it's not my white. It is a main. It's a disaster. Is it your? Oh, no. Our clothes are light. Blue. Ah-ha. Here is the problem. It's this new blue jeans. What jeans? Are they? Oh, they are my. Sorry. Thank you so much, chicas, les agradezco mucho. Ahora bien, me gustó mucho, Cindy, esta parte que le puso la emoción del, oh, no. Me agradó como ocupó muy bien el signo de exclamación. Thank you. You welcome. Ahora bien, Jenny, me encantó, señorita Jenny, que lo haya, bueno, el hecho que lo haya intentado hacer fluido, a pesar que era la primera vez que lo leía. Cuando sea así, Jenny, no importa que nosotros nos tomemos un poquito más de tiempo para leerlo leyendo. Ahora bien, recorremos, guys, estamos aquí para aprender y nosotros nos caemos para aprender a levantarnos. ¿Me puede decir esta palabra, por favor? Great. 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 Y esta. Was? No, este se pronuncia whose. Ah, ok, whose. Chicos, ya vimos el WH question. What doesn't mean whose? ¿Qué significa whose? Estos. Exacto. Ahora bien, les voy a leer o vamos a escuchar una vez más la conversación, chicas. Quiero que presten un poquito más de atención a ciertas pronunciaciones. Ustedes lo han hecho bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Eh... Eh... Pero sí, tenemos que ir prestando atención a hacer detallitos. ...es how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great. Our clothes are dry. Escuchen. Great. Our clothes are dry. Repitan. Great. Our clothes are dry. Thank you so much, guys. Permítanme que aquí me esté estudiando la ruta. Ok, guys. Eh, las personas que estén teniendo problemas de internet, procuren estar en la clase lo más que puedan. Eh... Una vez, una vez, una vez finalizo. Ahora, continuando. Okay, what doesn't mean dry, chicos. ¿Qué significa dry? Lavar. 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 Lavandería. Secado. Secado. That's right. That's mean seco. Ahora, escuchemos lo siguiente. Where is my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? Excelente. Repitamos el siguiente. What color is it? It's... What color is it? What color is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. ¿Cómo se dice este? Excel. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Blue blouse. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? No. Mm-hmm. It is yours. No, it's not mine. Wait. Mm-hmm. No, it's not mine. It's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. Mm-hmm. It is mine. It is mine. All our claws are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Mm-hmm. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? Perfect, Rebecca. Muchas gracias. Whose jeans are they? Ah, they're mine. Sorry. Ajá. Oh, they're mine. Sorry. Oh, they're mine. Sorry. OK. ¿Alguien sabe qué significa mine? Míos. Míos. Exacto. Exacto. Es como digamos, this is mine. Esto es mío. Pero, si yo quiero hablar sobre algo que es mío. Si yo quiero hablar sobre mi pen, ¿cómo voy a decir? This is my pen. Pero no voy a ocupar mine. Voy a ocupar M-Y. M-Y. Porque es un posesivo. Pencil. Ahora bien, habiendo aprendido esto, chicos, ¿alguna pregunta acerca de los colores o de la ropa que hemos visto hasta el momento? Ninguna. Muy bien. Si es así, ¿cómo se dice cinturón en inglés? Sí. ¿Alguien puede decir mi cinturón negro? Guys, ustedes pueden. ¿Cómo puedo decir mi cinturón negro? Black Bear. Exacto. Black Bear. Black Bear. Si yo quiero decir que es el mío. My. I wear. I wear. My. My black bear. Bell. Exacto. Siempre cuando nos retiramos a una prenda, el color irá primero. ¿Por qué? Porque estaba siendo parte de un adjetivo descriptivo. Vamos a ver, 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 chicos. Y eso nos trae al siguiente tema. Si se recuerdan, les comentaba que ahora también, ¿cómo usar possessives en order to describe the login of things? Cosas que le pertenecen a las cosas o a las personas. Bueno, para tener una idea más clara sobre los possessives, miraremos este video. ¿Qué chicos? Aquí está. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the login of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson, you heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So, I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about they, I will need to use their and theirs. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So, the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. Let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. link or markers for this. As I knew the height watch, I am going to gray it out. As you can see the object is at the beginning, not the end as our previous example. The last thing that I would like to explain Is how we can use contractions To express possessives As you can see on the chart Under names Pat's blouse Julie's jeans Rex's t-shirt The apostrophe s Means possessive Whenever we say Pat's blouse We are saying The blouse of pat However, we normally don't express The blouse of pat Instead we use The contraction or the apostrophe s Now it's your turn To give as many examples as possible Talk about your possessions And the possessions of Your friends, relatives, and co-workers For example My car Is black The black car Is mine My wife's dress Is blue The blue dress Is hers My co-workers Computer Is white His computer Is white Okay guys Creo que Les ha parecido bastante interesante este video ¿Verdad? Y es Muy bien Yo sé que este tema Este tema es bastante Digámoslo así Confuso Pero es un tema que nosotros vamos a poder ocupar Y lo vamos a hacer en un corto espacio Ya verán Ahora bien Como es un tema nuevo Y un poco confuso Me imagino que todos ustedes tienen muchas preguntas que hacer ¿Correcto? ¿Correcto? ¿O me equivoco chicos? ¿Alguna pregunta? Sí hay muchas preguntas Bueno Perfecto ¿Cuál es la primera señor? Creo que fue el que me preguntó Vamos a ver ¿Quién me preguntó? Bueno ¿Quién fue el que dijo que había muchas preguntas? Dígame la primera ¿O alguien tiene alguna pregunta en mente sobre el video? Guys ¿Cuál es la diferencia como tal? ¿Vaya? De ponerla antes o después Exacto Se podría decir Que cuando lo ponemos Al inicio Nosotros sí sabemos O sea Estamos expresando de que esas cosas Le pertenecen a alguien Le pertenecen a alguien En ambas cosas Perdón No La primera es mía Perdón Yo sé que Ambas cosas vienen siendo de las personas Ejemplo Podemos decir These socks are Belongs to floor Permítanme ¿Cómo sería? Déjenme ponerle un ejemplo Porque la verdad que estoy yo Medio Permítanme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él ocupó Un ejemplo La del carro No No era eso Era otro My wife Aquí These are Her car Digamos Aquí Estamos hablando directamente Del carro Estamos tomando de sujeto Que es el carro Ahora bien Si le decimos This car Is Is her O sea Es de ella Estamos tomando de sujeto A la persona No al carro Me explico Bueno Para poderlo hacer De una forma Lo siento No les estaba compartiendo Sí Como pueden ver Aquí En el segundo ejemplo Miren quién es el sujeto Socks Pero estamos hablando De que estos Le pertenecen a ellos Ahora bien Supongamos Que yo tengo Mis manos Un par de calcetines Y estoy doblando ropa Y yo le Hey These are Flor socks Un ejemplo Estoy hablando De que Le pertenecen a ella Poniendo de ejemplo Que aquí Dice These are Her socks En una de las ocasiones También lo vamos a ocupar Para preguntar Cosas que nosotros No sabemos Ejemplo Permítanme guys Un momento Algo Un momento Un momento Un momento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Aquí estamos hablando de que este es el carro de Mercedes. Estamos hablando de que esto le pertenece a alguien. Estamos hablando del carro. This is Mercedes car. Estamos haciendo esto, este carro, o sea, estamos hablando del carro, el de Mercedes. Ahora bien, si nosotros vemos un carro, Mercedes, un Mercedes Benz, vamos a decir, this car is a Mercedes. Ese carro es un Mercedes. Exacto. Más o menos. Una es la marca y otra es la pertenencia. Unos estamos ocupando para pertenecer. Esa es la gran diferencia. Cuando vaya al inicio. En este caso. Pertenece. El del caso que nosotros estamos hablando, o sea, sería una pertenencia, sino una descripción. Ok, guys, yo sé que este tema es un poquito intenso. Intentaré enviarles mayor información. En breve. Porque por el momento se nos ha acabado el tiempo. Good night, chicos. Aprovecho por estar a cenar. Gracias. Gracias. See you. Gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Bye bye.